A 10 años de comenzar la viola, vamos a inaugurar esta sección que se llama 10 en 10, 10 años en 10 minutos. En esta oportunidad revivimos el reportaje a Andrés Calamaro allá en julio de 1998. O sea, mañana nos ponemos, nos vamos arriba. Entonces mañana vamos a escuchar, vamos a escuchar bien las canciones de Madrid. O sea, mejor hacer super sesiones en Nueva York, o mejor volver a grabar el tema de vuelta a fin de año. Bueno, mañana decidimos si para el jueves queremos llamar a un músico, o si voy a ir yo solo, o si vamos a mezclar un poquito mejor. Y laburamos el jueves y el viernes te vas a Venezuela. Claro, claro, todo bien. Porque yo creo que mañana lo vamos a tener claro. Pero me parece que ante lo visto ayer, o sea, la sesión del viernes puede ser una sesión en Nueva York dentro de un mes. La sesión del viernes es la misma, ¿viste? Muy bien. Estoy empezando la nota con Bibi, Bibi King, para la viola. Te vi quemando el pasaporte con rabia. Y ahí hay sombrita, no sé, ¿dónde hay? ¿Tú crees sombrita o sol? No, pero como chicos, ahí eran los chicos. Ahí hay una, la sombra Vamos a ver que la es fresca Vamos a intentarlo ahí A ver si la es fresca No se enfría un poco, ¿no? No, se enfrían las hielas El segundo, ¿qué te parece? Menos dos, menos dos Que vos me haces, vos me haces No, para este es medio banco Vamos a sentarnos acá, vamos a pedirle a nuestros culos que hagan un pequeño sacrificio Ahí está Bueno, Andrés Se dijo en muchos lados que ya tenés como tres decenas Después, post, alta sucedad De canciones y todas buenas hechas ¿Qué hay de verdad y cuándo se puede contar? Todo es cierto, pero también es verdad Bebe y también queridos públicos de La Viola Que muchas veces pasa O sea, muchos colegas de la canción y del rock Juntan treinta canciones para después seleccionar, ¿no? Lo que pasa Igualmente para alta sucedad yo tenía que saber muchas canciones también, ¿no? Pero generalmente tengo por costumbre descartar poco Y grabar casi todo el material que tengo Pero salen tan rápidos, eventualmente Y ahora decimos mucho Para que no hay problema ¿Saben qué? Vamos a tener que mudarnos allá Porque me ha bajado mucho el suelo también Dale Y las cuarenta canciones de Madrid te van a dar a falta El dramático a la vez Y encima tenemos dos tablas, ¿no? Por lo cuanto las nalgas van a estar agradecidas Dejé la sangre en la arena Me arde Me está quemando Estoy disimulando Como el fuego sobre la superficie del mar Como el viento caliente del desierto Me quema Me quema Saber que no vas a volver Seguiste escribiendo una etapa de canciones madrileñas Sí, pasé a través de un infierno personal Yo conozco el infierno Ya lo dije en la revista Gente Pero nunca estoy más de dos o tres semanas, ¿no? Ahí Pero en esas dos o tres semanas sacaste cuántas canciones? Y grabamos mucho O sea, yo junté cerca otra cerca de 20 canciones más Canciones transparentes Pero también canciones grises y canciones oscuras Inclusive puse por fin música a un texto de Javier Corcovado Un poeta del rock, maldito además De mi barrio De España Y cosas muy interesantes Lo que pasa es que ahora mismo hay que mandar el material a Joe Y Joe es muy exigente porque El barómetro de él es alta suciedad Esa calidad, esas canciones y esa perfección Que tenía alta suciedad Me faltan tocar estas canciones Pero a nivel letras y composición ¿Cómo ves alta suciedad con estas decenas de canciones? No, yo creo que... ¿Se puede comparar? Yo creo que alta suciedad ya es el hijo del próximo disco, ¿no? Me da la impresión a mí, ¿no? Sin embargo Este disco es un disco hecho como ahí en donde yo estaba En mi entorno Hasta el momento grabé con mi hermano Dentro de mi propia casa Vos estuviste Y en Madrid grabamos cerca de 20 canciones Con los de Eka Que pasaron por ahí Con el zorro Que estaba en una especie de gira Semigira mundialista Ander mundialista Con los ratones Nunca me enteré cómo salieron las obras de ratones ¿Qué más a contar? Sí, después te cuento Bueno, Anderés Después viniste acá Y ya el trato De la prensa y de la gente Fue el de un rock star total O sea, te siguen fotógrafos Vayas donde vayas Se te ve en revistas No solamente con un piano adelante Se te ve ya como persona pública Que, bueno, a partir de la música y del éxito, ¿no? Eso, ¿cómo te repercuta? ¿Te molesta ir a Comédica Allá a fotógrafos esperándote? Bueno, a mí en general La verdad que me gustaría más hablar de música, ¿no? Y de mis... De mis... Logros, quiero decir O sea, el... Fíjate la locura que es el fútbol acá ¿No? Y toda la fama Y toda la pasión Y el dinero Que mueve y conmueve Arredona el fútbol Pero sin embargo Nos sentamos alrededor del fútbol Y hablamos del fútbol, ¿no? Entonces O sea O sea Realmente El perfil de presentador de televisión Y ese trato no me gusta Yo creo que en un momento En verano Me... Algunas revistas consideraron Que podía ser el heredero De Humberto Roviral Y es una locura, ¿no? No sé qué quiero Pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero Y no lo puedo evitar Puedo seguir escazando Y aún lo estoy pensando Lo estoy pensando Pero estoy cansado de pensar No sé lo que tengo Pero sé lo que no tengo Sé lo que no tengo Porque no lo puedo comprar En un rato seguimos Con 10 en 10 Este recuerdo A 10 años De haber empezado La viola Vamos a mostrar Una segunda parte De la charla Caminata Y otras cosas Con Andrés Calamaro Allá por el año 1998 10 años de existencia Y lo festejamos Y recordamos De esta manera Andrés Calamaro En Plaza Francia Me arde Me arde Es tarde Para curarme Me arde Me quema Te gela Sangre en la arena ¿Cómo no son tan rivales ideológicos? Hicieron críticas tal vez Ideología futbolística, ¿no? O sea, yo tengo una amistad Con Redondo Y con Diego Que fueron como dos ausencias Con sus matices, ¿no? Porque Redondo No fue un Mundial redondo Finalmente Yo lo dije antes El Mundial No resultó redondo Para nosotros Sin Redondo, ¿no? O sea, yo no sé Si un jugador más o menos Puede cambiar Toda la suerte De un Mundial Pero es evidente Que esa figura, ¿no? O sea, por lo menos Los rivales Lo iban a ver ahí A Fernando Iban a saber quién era ¿Viste? Iban a saber quién era Bueno, ¿qué es una cuadra? Pero tengo amigos En el mundo del fútbol, ¿no? Y ellos hablan muy bien Porque saben Y porque entienden De fútbol Yo estoy en una tercera categoría Nosotros lo que ni sabemos Ni entendemos, ¿no? O sea De fútbol no puedo hablar Como hincha Ni nada, ¿no? Alguna vez soñamos Una selección Con Rambert Y con Gustavo López En el 84 ¿No? ¿Qué no sabía uno? Con Fernando Con Fernando ¿No? Jugadores había de sobra Pero finalmente Si el fútbol es fútbol Entonces cada uno Tiene lo que se merece La selección se hizo respetar Y gustó ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuimos temprano? Yo creo que caímos Caímos O sea, quiero decir ¿Con Holanda? O sea O sea, tuvimos que apoyar La rodilla en la tierra Frente a Holanda ¿No? Jugando mal En el segundo tiempo Fue un segundo tiempo muy raro No hay que ser injusto ¿No? La gente se quedó pidiendo a Gallardo Pero eso ya con el resultado en la mano ¿No? O sea Después del mundial Todos querían ver a Gallardo Pero antes del mundial Mucha gente dudaba Si no le digo que era grande ¿Y el Piojo López? Que a vos te gusta mucho Es un amigo tuyo Yo soy amigo del muñeco Soy amigo del Piojo Nos vemos en Valencia Viajamos alguna vez juntos en aviones Viene a los panciertos Me trae las camisetas Es un amigo resistido Lo mismo caldo Yo soy piojista Y me parece que En el mundial Estuvo fenomenal ¿No? Que si de repente O sea Por un minuto más Por un minuto menos O sea El Piojo Podría ser héroe nacional ¿No? Y tal vez Con ese gol Que hizo de Caño Ahora sería como Que en Pez ¿No? La diferencia es un minuto ¿No? Dejamos pasar por alto También una participación tuya Para muchos el mejor tema Del disco de Joaquín Sabina Y Fitopáez Sí, eso lo dice Que era argentina Fue importantísimo para mí Fue ese tiempo Pero nunca lo hablamos Y también en el video Yo soy sobremojado Sí No sé quién decía Nadie mejor que Calamaro Diciendo bla 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 Al oído de una mujer Mirá, yo soy Bueno, nadie me lo dijo todavía, ¿no? Bueno, te lo estoy diciendo ahora Que lo dijeron Aunque yo en realidad Tengo mucho más Tengo más texto, ¿no? Para poder decir al oído Al oído de cualquiera De una señorita De todas maneras Para mí fue una honra ¿Te gustó el disco? ¿Lo escuchaste? Muchísimo Ya me gustaba desde antes Yo ya venía escuchando los demos No sabía mucho ¿No lo escuchaste vos A Fitopáez y Sabina o no? De cierta manera Yo creo que yo los presenté ¿No? Porque vos diste una gira con Sabina No Yo a Sabina la conozco Gracias a Polo Corbela De los Abuelos de la Nada Que una noche me mostró Las canciones favoritas ¿No? De Sabina Y entonces primero Fui así como Fano Seguidor Admirador de sus letras Y después fuimos amigos ¿No? Nosotros somos amigos casi íntimos ¿No? Los tres ¿No? Ahora dicen Yo los llevé a Fitopáez una vez A ver un concierto de Sabina Y yo creo que fue el primer contacto ¿No? Después ellos Que él Tuvieron su propia intimidad ¿No? Grabaron un disco Que grabaron un disco Que estamos de acuerdo Muy bueno Dicen que Bueno ya es una cosa Que quizás no nos dejamos meter Andrés Terminamos estos 20 metros Hablando Generalmente Conceptualmente De las mujeres No sé por dónde te gustaría Empezar el tema No con nombres ni apellidos Pero si es alguien Que por tus canciones Hay que ver las letras Que le escribís mucho a las mujeres No a ver Yo Como concepto ¿No? Las mujeres son una cosa El amor es otra cosa Viste La propia familia es otra cosa ¿No? ¿Tú tienes mujeres como concepto De decir ¿Sabes? Yo Sigo Junto al pensamiento De Pari Portea Cuando decía Viva la vida Viva el amor Y las mujeres En este mundo Son lo mejor ¿No? Esa es mi campaña Personalmente ¿No? Pero Yo tengo un solo amor ¿No? Pero eso ya entra Es el tema de la vida privada Y es otra cosa ¿No? De política no hablamos Esos son los tatuajes en el alma ¿No? Claro De política no hablamos Ni hablemos No quedan cinco metros Bueno, tenés A mí me quedan pendientes ¿Verdad? Yo tengo todavía Algunos asuntos pendientes Pero ninguno con la viola En donde solamente tengo Amigos Esos son los tatuajes en Argentina Te quiero y te espero Ya sea en la viola O fuera de la viola Cuando siento algo diferente dentro de mí No sayings en la viola No, como se has acercedido Tal vez me quedan No me quedan Next Lo